Oh yeah, yeah, yeah Tú me dices que no sientes nada Y yo sé muy bien que yo te gusto Se te nota por encima de la ropa Yo te bajo el universo Por un pedazo de tu boca Y cuando me tocas Me erizas la piel Me envuelve Tú haces que yo piel a la cabeza Tú haces que yo piel a la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea Así que yo piel a la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Tengo tu voz en mi teléfono y las ganas de volverte a ver Lo observo todos los días del mes Nadie me había gustado tanto como tú A mí solo me gustas tú A mí solo me gustas tú Baby solo tú Mami solo tú Así que yo piel a la cabeza por ti Así que yo piel a la cabeza por ti Te deseo, me desea Baby, lo nuestro es como una aventura Me gusta, si no cabe duda que yo Te voy a hacer gritar mi nombre y despacio Con ganas de hacer el amor Bailemos suave, pegadito como tú sabes Te gusta el suave, tú te la sabes Con ganas de hacer el amor Bailemos suave, pegadito como tú sabes Te gusta el suave, tú te la sabes Yo quiero amanecer contigo, bailar contigo, bailar contigo Hacerle una esquina contigo y sin testigo darte castigo Yo quiero amanecer contigo, bailar contigo, bailar contigo Hacerle una esquina contigo y sin testigo darte castigo Me erizas la piel, me envuelve Tú haces que yo pierda la cabeza Tú haces que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo, me desea Sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo, me desea adults a mí cookies bellab contigo, bailar contigo y sin testigo EJa I C I R I A E Tsss es una actividad con una bella sóntica contigo y sin testigo, me voy a meter la cabeza por ti y 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